Este mundo es mi escenario Mi amor por ti es un recital Tú eres la estrella que siempre se roba el show Tu luz todo hace brillar Tu amor es una cumbia, cumbia, cumbia Tu amor es una cumbia, cumbia, cumbia Siempre tu ritmo es toda una locura Tu amor es una cumbia, cumbia, cumbia Como un concierto vengo a entregarte Mis versos junto a ti haría un tour mundial Vamos, volvemos lejos Yo mi amor te entrego Y tú y yo soy Yo soy tu fan, tu fan, tu fan Tú y yo soy Yo soy tu fan El number one Me premias con tu sonrisa Me enamoras más y más Tu amor por mí es fiel, no tendrá playback Siempre me haces buen feedback Tu amor es una cumbia, cumbia, cumbia Tu amor es una cumbia, cumbia, cumbia Según tu ritmo es toda una locura Tu amor es una cumbia, cumbia, cumbia Como un concierto vengo a entregarte Mis versos junto a ti haría un tour mundial Vamos, volvemos lejos Yo mi amor te entrego Y tú y yo soy Yo soy tu fan, tu fan, tu fan Tú y yo soy Yo soy tu fan El number one Te haría un millón de veces en YouTube Y cien grandes por tu sonrisa te diera Porque eres como un concierto de YouTube Y eres como una canción de Juan Luis Guerra Como un concierto vengo a entregarte Mis versos junto a ti haría un tour mundial Vamos, volvemos lejos Yo mi amor te entrego Y tú y yo soy Yo soy tu fan, tu fan, tu fan El number one Yo soy tu fan, tu fan, tu fan El number one Yo soy tu fan, tu fan, tu fan Tú tu y yo El number one Yo soy tu fan, tu fan, tu fan El number one